Y seguimos con los empresarios, porque si algo es claro es que no estamos ante un actor homogéneo, sino una conformación, una constelación de diferentes grupos, corrientes, posiciones. Y mientras el presidente se reunía con las 10 personas más ricas de México en casa de Alberto Balleres, ni más ni menos el santo patrono del ITAM, Coparmex lanzaba un programa del cual informó Álvaro Delgado en proceso, fue la portada. Según la portada de proceso, los patrones preparan el asalto al poder, esa es la frase. En realidad es algo menos siniestro en apariencia, más lógico, pero no por ello menos importante. Pedí a la oficina de Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, que me enviara los documentos, me los hizo llegar. Y es otra expresión del activismo sociopolítico tradicional de Coparmex. No es la primera, desde el 94 observan elecciones, desde hace mucho que se meten a discutir cuestiones políticas y sociales. Lo interesante en esta ocasión es que crean un programa junto con el TEC de Monterrey y otras instituciones académicas, no es nada más el TEC de Monterrey, son varias más que no mencionan, para formar una nueva generación de líderes políticos y cívicos, bajo el argumento obvio de la pobreza evidente de nuestra clase política. Lo que van a hacer es, en este año, seleccionar a seis mil, convocar a seis mil líderes, de los cuales van a seleccionar de ahí a mil ciento treinta y van a formarlos, capacitarlos para dos mil diecinueve, dos mil, perdón, dos mil diecinueve, dos mil veinte, preparar a una nueva generación de líderes cívicos y en el dos mil veintiuno tener listos a ciento diez candidatos a cargos de elección popular que irán por diferentes partidos. Y es muy claro el documento que dice, no, esta no es una iniciativa de un partido, lo cual no quiere decir que no vaya a tener repercusiones políticas, pero yo lo veo como una reacción de un sector de la sociedad insatisfecho con los partidos políticos, que siguen igual de corruptos, inútiles, ineficientes, son gatos de angora, de ornato, y con la transformación de la 4T o con la 4T, que no da los resultados esperados. También es muy posible que otros grupos salgan con iniciativas parecidas, porque sigue faltando los sujetos del cambio. Así es, yo, dos subrayados. El primero, dices tú, no podemos hablar del empresariado en general y tienes toda la razón, ¿sí? No es lo mismo los diez que se juntaron en Casa de Balleres que la estructura incluso territorial que tiene Coparmex. Coparmex tiene una presencia, pues, muy, muy grande en todo el territorio nacional. Y son pequeños y medianos empresarios que tradicionalmente han estado más cerca, yo creo que hace muchos años más cerca de la política, antes del centro a la derecha y ahora están más en el centro. Para mí, Coparmex, que ha hecho un trabajo, no coincido con todas las expresiones de Coparmex, pero me parece que resalta entre los empresarios el valor que han tenido, digamos, para decir cuando no les parece algo y echarle porras al gobierno actual cuando sí les parece. Entonces, ha sido una organización muy vocal con respecto a las políticas de López Obrador de un lado y del otro. Yo te diría que los grandes empresarios los veo mucho más echados para atrás en términos de manifestarse abiertamente sobre lo que piensan del gobierno de López Obrador y de sus políticas y de su gabinete y, en fin, de su discurso, etc. En cambio, la Coparmex lo ha hecho. Esto que mencionas del proyecto que está haciendo con Academia, con diferentes centros académicos, sería el segundo subrayado que también habla de la heterogeneidad. Son instituciones académicas de distinto cuño, la más grande, desde luego, el TEC, que comparte una característica con la Coparmex, que tiene una estructura territorial. Bueno, ya se habla como de la gran universidad nacional, ¿no? Es verdaderamente una universidad nacional el TEC y la heterogeneidad. Ellos dicen que están formando líderes. Si ellos militan en Morena o en el PRI o en el PRD, en fin, a ellos no les importa. Ellos van a dar instrumentos y van a enseñar. No sé, yo no he tenido todavía el tiempo de ver los programas. Importantísimo. Es decir, toda la oposición o las alternativas de política pública, de formación, están viniendo de la sociedad civil y no de los partidos. Yo le quitaría, digamos, esa lógica así como de conjura peligrosísima y casi ánimo golpista. Se están organizando. He oído mucho esto del golpe, ¿cómo le llaman ahora? Blando. Eso era hora de criticar al gobierno actual es golpe blando. Veía la secuencia que planteaba algún caricaturista y es exactamente por lo que hicieron con Peña Nieto. La Coparmex fue una crítica feroz de Peña Nieto. Lo hizo Juan Pablo Castañón y lo hizo Gustavo de Hoyos con los niveles de corrupción, los impuestos de la ineficiencia, el entorno macroeconómico en la anterior administración. O sea, han mostrado independencia respecto al poder. Y lo han hecho a lo largo de muchos años. Ya citaba Sergio Aguayo su trabajo en observación electoral. Lo han hecho también en temas educativos. Han puesto una agenda de discusión muy interesante en cada una de las regiones. Y muchas veces en la historia hemos tenido liderazgos salidos de la empresaria. Fox sería un caso. En el caso de Cloutier también vino de la Coparmex. Podría citar varios más. Me parece una cosa absolutamente lógica que se intente formar tejido social desde esas corporaciones. En la medida en que sí hay la percepción de que estamos ante un movimiento que se hizo hegemónico en las instituciones del Estado. Y no hay voces o contrapesos en la sociedad civil con suficiente fuerza o articulación para compensarlo. La lógica de construir sociedad civil me parece una lógica liberadora, no me parece una lógica conspiradora. Y obviamente, si efectivamente las agendas para el crecimiento y desarrollo de este país, que a lo largo de los años ha venido desplegando la Coparmex, ahora son apoyadas. O se les da tecnificación. Se les da más soporte académico a través del TEC. Por cierto, varios profesores del TEC han dicho que ellos no participan de manera directa. Incluso les dan la fotografía a Silva Gerso que dice, solo una línea en mi artículo. Yo no participo en eso. Es decir, hay un desmentido por parte de estos académicos. Aquellos no están detrás de todo ese fin. Yo no veo el tono particularmente de conjura o de peligro. ¿Qué sugieren algunos ángulos de lectura sobre ese texto de Álvaro Delgado? Bueno, porque hay una lectura de disputa política o de disputa del espacio político para ver quién es el sujeto del cambio. Regreso a este término porque durante un tiempo breve, por cierto, demasiado, sorprendentemente breve, Morena y la Cuarta Transformación se convirtieron en el sujeto del cambio. Sobre todo porque los partidos políticos se desinflaron y no aparecen por ningún lado y siguen estando ausentes. Pero en la medida en la cual Morena y la Cuarta Transformación no están dando resultados, y en el siguiente bloque voy a hablar de la escuela de cuadros de Morena para contrastarla con la escuela de cuadros ahora de la Coparmex y el TEC de Monterrey, en la medida en que no dan resultados, hay otros aspirantes a sujetos de cambio. Uno, la Coparmex, anticipo y pronostico como hipótesis que ya veremos al zapatismo y los pueblos originarios que empiezan a moverse a los colectivos de desaparecidos, a los organismos de la sociedad civil y de derechos humanos, porque ninguna sociedad se queda inerme esperando a ver si tal sujeto de la historia realmente cumple con sus promesas o no. Cuando no hay resultados, se crean vacíos de poder que son llenados por otros actores, y me parece que eso es lo que estamos viendo ahora también. Bien, se desinfla la Cuarta, pierde presencia, pierde eficacia, no da resultados, surgen otros actores para compensar y llenar los vacíos. Pero el tono que dices del reportaje de proceso, sí creo que se presenta un poco como un tanto conspirativo, como si se están organizando los empresarios para la toma del poder, no sería la primera vez. Es decir, de alguna manera los empresarios se vincularon en los ochentas, el Consejo Coordinador Empresarial específicamente con Manuel Cloutier a la cabeza con el PAN, se vincularon con un partido, el que más coincidía con sus puntos de vista. Habían estado cercanos mucho tiempo también con el PRI, pero a través del PAN intentaron acceder al poder con Cloutier en 88, y después con el propio Fox, incluso Fox habló, creo que yo, me parece a mí que de manera imprudente, pero habló de un gobierno de los empresarios, el propio Fox. De pronto dijo, bueno, es que aquí estos gobiernos de los empresarios, porque él tenía formación y trayectoria empresarial, pero en todo caso no es algo que sea ilegítimo o ilegal, como pareciera que el reportaje dice, es que se están organizando para el acceso al poder, pues mientras lo hagan dentro de las reglas, no hay ningún problema, se ha hablado incluso de que Gustavo de Hoyos ha dicho que a lo mejor se lanzara para el 24, bueno, pues tendría todo el derecho de hacerlo incluso por la bien dependiente, si quisiera, o a través de un partido, si algún partido lo adoptara, y ya la gente decidiría con su voto, si quiere o no quiere, que ese grupo o gente como Gustavo de Hoyos quisiera que fuera el presidente o no, con su voto. El año pasado decidió la gente votar masivamente por un proyecto distinto, bueno, pues el electorado puede cambiar según los resultados que se den en este gobierno. Yo nada más diferiría, Sergio, con esta idea de que un poco del declive de Morena ha hecho que surja la Coparmex, creo que desde el día uno la Coparmex ha sido consistente, tanto en el apoyo como en la crítica a López Obrador y que lo sigue haciendo, y yo celebro que haya organismos como ese y como los organismos de la sociedad civil, como lo que vamos a hablar próximamente ahora desde la academia, en donde haya debate público, en donde haya alternativas de política pública, y también donde haya formación de jóvenes. Tristemente, uno va a las conferencias y los jóvenes no quieren participar, ojalá y que se animen porque les toca el país. Perdón, tenemos que irnos, regresamos.